Noticias arácnidas del día viernes con algunas novedades sobre el mundo arácnido. Spidey y sus increíbles amigos han resultado ser un verdadero éxito para Disney Junior, asegurando una segunda temporada. Michael Keaton advierte no entender nada sobre el tema del multiverso y ya se especula que Sony podría retrasar el estreno de Venom una vez más. Viernes de noticias, viernes de noticias. Spidey y sus increíbles amigos, esta serie enfocada al público más infantil de la cual ya hablamos en otro video que encuentran en el canal, ha sido renovada por Disney para una segunda temporada debido al éxito que ha resultado. A una semana de su estreno el show ya se coloca como el programa número uno de Disney Junior enfocándose en niños de entre 2 a 5 años, obteniendo más de 84 millones de visitas en YouTube y más de 2 millones de horas de visualización en esta plataforma. Este supone el primer show de Marvel producido por Disney para un público de este tipo, lo que ha llevado a la compañía a poner manos a la obra para seguir adelante con sus planes de llevar a los personajes de la casa de las ideas a este terreno. A diferencia de otras series producidas por el estudio, Spidey y sus increíbles amigos mantienen una buena recepción entre el público, teniendo muy buenos comentarios por parte de la audiencia que la catalogan como un buen programa para los más pequeños de la casa. Enhorabuena para esta serie. Pasando a terrenos cinematográficos, a una semana de que Sony cambiara el estreno de Leatherby Carnage en cines, se empieza a especular que el estudio podría volver a retrasar la película debido a que los cines simplemente no están funcionando como ellos quisieran. Recientemente el estudio canceló el estreno en cines de la última entrega de Hotel Transilvania, llegan a un acuerdo con Prime Video para que este fuese su hogar. Esto ha hecho especular a algunos medios especializados que afirman que este movimiento solo le compró algo de tiempo al estudio, pues al final de cuentas necesitan comenzar a facturar y tanto Venom como Spidey son sus dos más grandes apuestas. Como ya lo hemos repetido hasta el cansancio, ambas películas solo se estrenarán en cines, pues el estudio sabe que tiene dos proyectos que estarán muy cerca de los mil millones de dólares en taquilla, algo que no lograrán en una plataforma de streaming. Sobre este tema, Kevin Feige ya bromeó al asegurar a los seguidores que el tráiler de Spider-Man No Way Home sí llegará antes que el estreno de la película. Esta modo de broma, pues llevamos mucho tiempo esperando el avance y a estas alturas no parece estar ni cerca, a pesar de que hay rumores de que el tráiler ya está listo y comenzará a ser presentado de manera exclusiva en diferentes convenciones. Por supuesto que a estas alturas confiar en estos apuntes sobre el tráiler ya es hasta un poco ridículo, ya que ninguno de los llamados rumores anteriores ha atinado en absolutamente nada. Solo queda esperar y esperar y esperar y esperar. Terminando con el video, Michael Keaton, quien regresó a ponerse las alas de murciélago recientemente, afirma no entender nada sobre el tema del multiverso. Como sabemos, el actor pertenece a dos franquicias diferentes que apuestan por esta premisa. La más contundente de estas, la de Warner y DC, que sin ningún tapujo anunció su regreso como Batman, algo que el actor no logra entender del todo, afirmando que a pesar de que en Marvel también trataron de explicarle esta premisa multiversal, él sigue sin entender absolutamente nada. Hay que tener presente que el actor y su personaje de Adrian Toomes en el universo de Marvel Studios está presupuestado para regresar en algún punto formando a los famosos seis siniestros, que como ya lo hemos hablado, se formarán a partir del multiverso, siendo una apuesta muy, pero muy arriesgada para esta franquicia. ¿Me qué opinas sobre estas noticias? ¿Has tenido la oportunidad de ver a Spidey y sus increíbles amigos? ¿A estas alturas crees que lleguemos a ver a Venom en el cine de nueva cuenta? Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre tu personaje favorito, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!